¿Qué es la investigación del acoso escolar? Decía Carlos que hicimos una investigación el año pasado y es el origen de que estemos hoy aquí porque después de ver los resultados de esa investigación dijimos hay que reconocer, hay que buscar esas prácticas que animen a otros, que nos animen a erradicar el acoso escolar. ¡Gracias!